¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, 15 consolas dentro de una caja no es nada extraño para quien las haya coleccionado todas y hoy, más grande y con menos tiempo, juega en el ordenador o en alguna de la última generación. Pero la diferencia es que en esta caja hay 15 consolas perfectamente organizadas y listas para jugar. 30 años de videojuegos en una caja cuadrada que puedes poner en tu mueble y revivir cada título histórico cada vez que quieras, sin tener que lidiar con cables, diferentes mandos o cientos de cartuchos. Si la emulación de consolas le queda demasiado chica a tu nostalgia, Project Unity son 15 consolas en uno y es el invento que siempre quisiste. Particularmente nunca fui un fanático de las consolas. Ni de chico ni de grande. De chico porque solo las veía cada vez que iba a la casa de algún amigo más pudiente o las alquilaba por 24 horas en algunos locales de videojuegos del barrio. De grande, porque la PC es mi lugar para jugar y me resulta insuperable hasta el momento. Además, las consolas me siguen quedando lejos económicamente. Ahora, cuando me ponen enfrente una caja que contiene 15 consolas totalmente jugables con solo presionar un botón y conectar el mando universal, la patada que le pego a la carcasa de la PC resuena en todo el departamento. La idea, que sobrepasa los niveles de aguesomidad a los que estamos acostumbrados, se llama Project Unity y como dicen en Dvice, es una navaja suiza para gamers. La supercaja de los videojuegos es un proyecto de un model llamado Bacteria y resume el trabajo de 3 años con más de 3.500 horas hombre de laborioso desmantelamiento de las consolas en cuestión. Las mismas son Armstrad GX1000, Atari 7800, ColecoVision, Interdivision, NEC, TurboGrafx X, NeoGeo MVS, Nintendo Entertainment System, NES, Nintendo Gamecube, Nintendo 64, Sega Dreamcast, Sega Mega Drive, Genesis, Sega Master System, Sega Saturn, Sony Playstation 2, Super Nintendo, SNES. Sí. Dentro de la caja están las 15 plaquetas que hacen a las consolas y están integradas de forma que puedes conectar los juegos directamente a la caja y jugar con la consola elegida. Además, la caja puede emular 3 sistemas más a través de PS2, que emula PS1, Gamecube, emulando Game Boy Advance, y Atari 7800, emulando juegos de 2600. Así, el total de consolas se lleva a 18 y para todas ellas tienes un control universal, tanto en funcionamiento como en diseño, invento también del Bacteria. Inspirado en el Ultimate Combo System de BMEC, que combinaba en una caja a la consola Wii U, PS3 y Xbox 360, el Project Unity le da verdadero significado a su nombre, combinando todo de una manera tan integrada que cuesta ver la imagen y entender todo el trabajo que comprendió su creación. El moderno solo organizó más de 30, 5 metros de cable dentro de una caja que ahora pesa 20 kilos, sino que también inventó su propio mando de control y se las arregló para que todos los puertos de las consolas den a un mismo lugar sin que entren en conflicto. S. Los cartuchos de NES que vemos en el vídeo son para encajar en el control y darle la funcionalidad de la consola que se quiere jugar. Esta parte fue una genialidad por como readaptó los controles originales y me da a pensar lo complicado que será ver este sistema en producción masiva. Un detalle es como cambia de consola moviendo un deslizador, que se en esta parte del vídeo. El costo del mod fue de casi 1.100 dólares, 840 euros aprox, pero en horas de trabajo humanas, construir estas 15 consolas en uno es inmensurable. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal Es Actualidad. Con más noticias.